Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, buenos días, no, buenas tardes porque son ya las 2 de la tarde, sí, hoy he empezado el vídeo Ahí, ahí, ¿ves que está? Mi hija está aspirando, está aspirando ella Bueno, ayer no lo dije ya porque yo ya estaba ya rendida y me levantaba a las 11 de la mañana, ¿eh? Muy mal, Ana, muy mal, pero es que estaba rendida Bueno, ayer compré el brócoli en el Lidl, ¿vale? 89 céntimos, compré 3, pues ya sabéis que yo los congelo Vale, eso es lo de ayer, compré 3 Y hoy he ido a comprar al día, nada, un poquito He salido tarde, salió a la hora y media, pero el día no cierra He comprado espinacas porque quiero hacer mañana lentejas He comprado, mi hija me ha pedido estas palomitas de bolsa que a ella le gustan He comprado este pan que os dije que estaba de oferta a 39 céntimos Ahora lo voy a enseñar, voy a poner el... He comprado pechugas porque quiero hacer croquetas, que mi hija lo tenía así, va a coger Las iba a coger croquetas y digo, no, espérate que te las voy a hacer yo Pero he estado mirando y yo tenía la receta de las croquetas y no la tengo, no es nada que ha pasado Y la tenía, ¿eh? La voy a volver a mirar con tranquilidad porque yo la tenía ¡Uy! Yo qué susto Vale Eh... el pan He cogido 3, la verdad que parece que está bastante bien este pan Vale normalmente 40 porque lo ponía ahí Pero tiene muy buena pinta, mirad Estaba súper calentito cuando lo he comprado Mirad, está súper crujiente Es así, ahora lo probaré un poquito Pero tiene muy, muy buena pinta Y ahora digo 39, 32, 39 ¡Ay! ¡Mira, madre, marido! Y se me ha caído eso Espera, espera un momento ¿Qué me ha pasado la desgracia? ¿Pero te quedas? Se ha caído... Espera Estaban las sólidas ahí que las dejó anoche mi marido Y se me ha caído el líquido de las olivas ¡Ay! ¿Para qué dejas en que las cosas en la mesa? ¡Madre mía! Espera, sé que tengo que sacar la panada aquí porque el loco se ha mojado Espera un momento ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Vale Vale, ya está ¡Uy! Vale, esperad un segundo Se ha montado aquí la marimorena Ahora, bueno Espera un segundo Espera un momento, preciosuras Que recojo que se ha montado aquí la marimorena Mira, preciosuras Voy a hacer... Estoy haciendo un bizcocho de nata Que en mi canal tenéis la receta Y está... Este bizcocho está muy bueno Mirad Vale, lo voy a poner... Vamos a ponerlo ahí Este lo hago en este molde porque la verdad que sube mucho Es un bizcocho grande Y... Esperad un momento Vale Este bizcocho ya os digo que lo tenéis en mi canal Es el bizcocho de nata Es el que lleva tres yemas y tres huevos Pero está súper, súper delicioso Y alguien me había pedido una receta Tengo que mirar en los comentarios Que me habían dicho si la podía dar Ahora no os recuerdo yo que receta es Ahora voy a mirar en los comentarios También quiero saludar a dos chicas que han entrado nuevas al canal Que me han dicho que las saluden O sea que vamos a saludarlas Pero ahora lo primero es meter el bizcocho en el horno Para que se haga para la merienda Voy a poner el horno a preparar Mirad que pinta tiene Súper buena Súper, súper buena O sea que nada Os recomiendo que la hagáis Bizcocho de nata se llama Muy rica Bueno preciosuras Pues venga vamos a A lo que os digo Mirad que día hace Uy es que hay gente ahí Que me da vergüenza por la ventana Digan que está grabando esta mujer Pero sí que os pongo Mira Hace un día horroroso hoy Yo no sé Tengo ropa tendida ahí Pero yo no sé Si se secará o no Yo creo que no No llueve Pero ya sabéis que hace mal día Muy mal día y humedad Aquí como tenemos el río cerquita Enseguida hace humedad Bueno pues nada Venga vamos a la tarea Que voy a saludar A estas preciosuras Que se han incorporado Nuevas al canal Eh Ahora tengo que buscar yo El vídeo A ver El vídeo que era Que no recuerdo A ver Me parece que era el de ayer No En la noche no Me parece que en la noche no Puede ser Esperarse Ya tengo el bizcocho ahí Metidito en el horno Y Y prácticamente Uy esto que le pasa Ahora A ver un momento Vale Rosa María Guerrero Rodríguez Un besito Y bienvenida al canal Nueva suscriptora Dice que se ven a 20 Y dice que además somos tocallas Bueno que yo no A ver yo no soy de Zamora Yo soy de De aquí de Barcelona Pero bueno que sí Que mi padre es ahí Está cerquita 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 Te mando un beso Y bienvenida al canal Vale Y yo me parece Que era en el otro vlog En el de ayer No A ver un momento Ay no He vuelto a poner la misma Ay de verdad Como estoy Como estoy Como estoy Vale Un segundo Ay no se que le pasa A esto Vale A ver un momento Ahora Lo necesito así Este es el de ayer Yo creo que Ah vale Es esto Entonces tiene que ser el siguiente Pienso yo Porque había A ver Pepi Cáceres Tarrinho Un besito Precio Y bienvenida Al canal También Pone ahora Soy nueva Desde el confinamiento Yo no comento mucho Pero me gusta mucho Tus vídeos Y estoy viendo Los vídeos Desde el principio Me llamo Pepi Te sigo Desde Badajoz Me gustaría Que me mandaras Un saludo Aunque no comente Mucho Mucho Sigue así Cuídate Un fuerte beso De corazón Un besito Preciosura Y nada Bienvenida al canal Y nada Os doy la bienvenida A todos y todas Los que habéis entrado nuevos Que sé que sois muchos Porque me va poniendo Me va poniendo Que hay nuevos suscriptores Y Que iba a decir yo A que Esperad Incluso aquí Hay un sitio Aquí Me pone Suscriptores recientes Bueno Preciosura Pues nada Quien seáis nuevos Comentadme Me comenta Y me dice Soy nueva Como estas dos chicas Somos nuevas O Nuevas O desde el confinamiento Puede ser Desde marzo Abril Mayo Todo ese tiempo Pues tome Escribidme Si soy nueva O nuevo Mándame un saludo Y os saludo Que así sabemos Que hay suscriptores nuevos Aunque yo lo veo Por el número Que va subiendo Pero Me gusta Que no sea un número Que sea la persona Que me diga Que está en el canal Que es nueva Que está súper contenta De estar aquí Y yo siempre Ya sabéis Que doy la bienvenida A todos y a todas Con todo corazón A venir a mi mental Indiscreta Y ver todas las cositas Que hago Y las que no hago Bueno las que no hago No las podéis ver Pero las que hago si Y nada preciosuras Que voy a subir el blog Que lo tengo sin subir Y hoy No es tan largo Porque son trocitos Muy pequeñitos Que os grabo Pero Si que me gusta Y tengo En el En el ordenador de mi hijo Tengo un vídeo también Que lo estoy subiendo Al otro canal Si De unas comitas Que hice el líder El otro día Y entonces me voy a poner Fina 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 Y voy a ponerlo rapidito Y nada Os voy a A dejar Porque eso necesita Un poquito de concentración Porque tengo que ir subiendo Todos los clips Y si me confundo en uno Os dejo cositas sin poner ¿Vale? Luego nos vemos Bueno preciosura He estado cosiendo este cojín Que estaba roto Se le salía todo De lo de dentro Y lo voy a poner Para lavar Porque mi hija Me lo había puesto Para lavar Pero Tan roto que estaba Digo no Primero lo pongo Locoso Que pone un chicle Primero lo poso Y luego Seguidamente ya Esto Le he estado cosiendo También la mascarilla Porque esta de aquí Le saqué el filtro Se la lavé Lo veis Y se le tengo que coser de ahí Porque le va grande Tiene una mascarilla Mi hija preciosa Mira esta de lentejuelas Y tiene otra de purpurina Bueno que ya lo enseñé En el En los vídeos Lo enseñamos Bueno os quiero enseñar El La estantería Que se Que compramos en el Ikea Y le pusimos Bueno se la puso mi marido Y ha quedado así Bueno de momento Tiene el cuadrito Este puesto aquí Y la verdad Que está muy mona Yo le hubiera puesto Otra estantería La verdad Una un poquito más arriba Y una un poquito más abajo Pero ella no quería Más estantería que esa Y eso Y el cuadro este Que todavía no tiene Porque ya mi marido dice Ya que hago los agujeros En el Tantería Hago los agujeros aquí Para esto Esto todavía no tiene fotos Las tiene que poner Las tiene Las está mirando Porque son de De varias medidas De arriba y abajo Y aquí va a poner el cuadro Luego aquí En el suelo Bueno ahí tiene las planchas tiradas Están ya enfriando Quiere poner una alfombra rosita De pelo Esta que tiene aquí ¿Vale? Y el taburete De pelito Que se lo tengo que comprar Que quizás se lo compré Para Reyes ¿Vale? Ahí el taburete pequeñito Y la alfombra Me ahogo Precios horas Tanto hablar No me va bien Y así más o menos Como le va quedando la habitación Todavía queda eso En la parte de la cama En los pies de la cama Le queremos poner un Como un baulito Espera Esta que está engristando Más de la cuenta Un baulito de Como de almacenamiento De almacenamiento Y Yo creo que ya está El taburete de pelito Y la alfombra Ya estaba mi hija Muy contenta Me ha mandado un mensaje Que está en casa De su novio Y mi hija Está buscando trabajo Y este año La verdad La cosa está muy complicada Muy complicada Y más donde El sector que ella buscaba Que eran tipo Tiendas de Inditex Que es de Zara Estralivarius Máximo Dutti Bueno Ese tipo de tiendas Después ya ha empezado A echar por los supermercados Ha echado en día Que lo tenía que le hice En una entrevista Online Pero Al no tener experiencia Pues no la cogería En la mitad de los sitios Pero sí que es verdad Que en Consum Que lo tenía una de vosotas Me preguntó Si yo tenía Consum Aquí en Ripollet Onde yo vivo Bueno En Cataluña en general Sí Este supermercado existe Está aquí Y Me dijo que ya la había mirado Tres veces el currículum Dice Vamos a mirar Tres veces el currículum Digo Pues eso es muy buena señal Porque bueno Te lo miran tan reiteradamente Porque tiene interés En tu currículum Y ahora me acaba de Me decir que La La han llamado por teléfono De Consum Que el lunes A las 3 de la tarde Tiene su primera entrevista online Ya sabéis que va todo A través de online Ahora Y a ver Precesora A ver si se pone a trabajar Porque ya su intención Es este año Emplearlo trabajando Para ganar un dinero Y ya el año que viene Va a la universidad El año que viene Si está sacando el carnet Va cada día A la autoscuela Cada día Cada día Cada día Ahora ya para Antes de Navidad Se quiere presentar A las Al teórico Y luego ya después de Navidad La práctico Y Y nada Estaba super contenta Porque dice Me han llamado De Consum Me llama una chica Me ha comentado Que me quieren hacer Una entrevista online Porque les intereso Y digo Mira pues oye Si te pones a trabajar 3, 4 horas O 8 horas Lo que ya necesito O sea Lo que pidan Y es aquí donde yo vivo O sea es aquí en la misma zona Que yo vivo O sea que va super bien Ojalá la llamen Ojalá Porque así ya tiene su tiempo ocupado Está ganando dinero Que es lo que quiere Y nada Preciosuras Pues eso A ver Os iré contando el lunes Que tal le va Y ojalá que la cojan Bueno Voy a poner la cámara a cargar Porque soy sin batería Totalmente sin batería Y nada Os dejo Y luego seguimos Bueno Pero cesura Mirad el bizcocho Este bizcocho Está delicioso Me falta quitarle La base de abajo Que ahora se lo quitaré Pero esto Lo recomiendo Que lo hagáis de verdad Miradlo en mi canal Porque os va a encantar Está buenísimo Hay un bizcochito aquí El novio de mi hija Le encanta Le encanta el bizcocho Ayer me hizo gracia Yo ayer no estaba Pero me dice Me ha dicho No hay bizcochos De esos de tu madre Le encantan los bizcochos Y nada Ya lo tengo Llevo un rato aquí fuera Lo voy a despegar ahora Y luego os enseño Cómo está por dentro Pero vamos Que os digo Que está buenísimo 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 Yo me he puesto la batita Porque tengo frío Pues estoy sentada en el sofá He estado cosiendo Eso que os he dicho Y estoy sentada en el sofá Y mirad la batita esta Esta lo que pasa Que no me la pongo yo Para cocinar Ni nada Porque esto se mancha Pero para estar por ahí Por casa Sentada en el sofá Y todo eso Y luego por la noche Por la tarde Es un Abriga un montón Un montón Esa me la compré yo en Primar Mirad con sus manguitas así Me encanta Y ahora cuéntame Que viene ya frío frío Pues me la he puesto Porque digo Tengo frío Estaba sentada en el sofá Y me ha cogido frío A pesar de que tengo La ventana cerrada Pero hoy es un día Que como está tan nublado Pues se hace fresquito Y nada Digo Le voy a enseñar el bizcochito Porque sé que os va a gustar Y este yo sé que alguna de vos Estas también lo habéis hecho Lo voy a despegar bien Por abajo ¿Vale? Y luego os enseño Con mi cafelito Bueno no, no, no Me echo todavía el café Tengo esa taza aquí Pero todavía no me echo el café Pero vamos que de aquí a nada Me hago yo mi café Porque son ya las seis Cinco y media Cinco y media Normalmente espera mi marido Pero hay veces que mi marido Viene tarde Y él tuvo que hacer horas Y vino tarde Y entonces vino A las ocho y pico Entonces no Cuando yo veo que sobre las seis No viene Entonces ya cojo Ya me tomo yo el café Y nada eso Que voy a tomarme el café Y bueno Me voy a tomar el café más tarde Ahora no todavía Pero bueno Que os he enseñado el bizcocho Preciasuras Me voy a quitar la pintura Bueno El maquillaje no digo Porque no voy maquillada Voy un poquito pintada Un poquito de colorete Y a correr Pero sí que me la voy a quitar Son las doce Y ya me voy a costar He estado hoy un ratito Mirando el tiktok Hoy el tiktok A ver Digo un poquito Un poquito Y después metí media hora Me encanta Preciasuras Me encanta ¿Qué os puedo decir? ¿Qué os puedo decir? El tiktok Es el tiktok Te tiene mucho Y también te hace comprar Bueno comprar Yo no compro nada El tiktok Pero que hasta Enseñan cositas que Que la verdad es que Pero también hay recetas De cocina Hay cositas Hay cositas En el tiktok Y luego que te entretienes Te entretienes bastante Hoy no he grabado mucho Me parece a mí Si no estoy yo equivocada No he grabado mucho Y yo creo que voy a estar Unos días De relax ¿Vale? Os grabo prácticamente Toda la semana Y metí unos días De relax Y nada Eso Descansando El fin de semana Porque como no hago Nada así en especial Ni voy a salir Ni nada Porque no se puede salir A ningún lado Bueno salir Se puede salir Por la zona Donde vives Más allá No puedes ir No puedes ir A ningún pueblo Ni a Barcelona Ni a ningún sitio El fin de semana Está restringido Entonces no voy a hacer nada De otro mundo A no ser que haga algo especial Aquí en casa Y diga Pues mira Grabo Pero si no Me voy a tomar el fin de semana Descanso Grabaré el lunes o el martes ya Y voy a descansar un poquito Y nada Espero que paséis bonito Fin de semana ¿Eh? Y que Dentro de lo que cabe Sé que en Madrid es fiesta Porque lo han dicho El lunes es fiesta Y nada Espero que lo paséis bien Que disfrutéis Dentro de la humanidad De lo posible Y nada Y nos vemos En el siguiente vídeo Que ya os digo Que a lo mejor será Pues no sé Si no hay ninguna novedad Os grabaré Lunes o martes Voy a estar unos días Ya os digo De relax Ir mirando vídeos míos Antiguos Que sé que mucha gente Lo hace Que mira vídeos míos De atrás De atrás De atrás De atrás Y Que tengo muchos Si vamos por el blog 1540 O sea que me hace vídeos Y seguro que todas Todas no los habéis visto Estoy segura Habrá gente que sí Que me siga desde siempre 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 Y lo haya visto todo Pero seguro que algún vídeo Os falta O falta Y nada Eso Que vayáis echando De vídeos Para atrás Y así vais viendo La evolución De ventana indiscreta Y nada Eso Que ya me voy a acostar Estoy camisada Le he dado los dientes Y me voy a dormir Y de tanto que dicen Que va a llover Aquí no ha llovido nada Y estamos en alerta Porque hay aquí Cuando llovió La otra noche Llovió mucho A las dos noches atrás Llovió bastante Pero ya he estado Todo el día Súper nublado Con unas nubes Para llover No llueve No llueve Por lo menos aquí No sé por ahí Si habrá llovido Aquí no Pues nada Ya he limpiado esto Lo cuelgo ahí Y mañana A ver si no llueve Tengo que lavar Porque he hecho Cambio de sábanas Y todo eso Y entonces quiero lavar O sea que Esperemos Hoy he podido hacer Unos lavadores Y me se ha secado Más o menos A pesar del día Que ha hecho muy feíllo Porque ha hecho un día Bastante feo A última hora Me ha puesto a hacer Muchísimo aire Y la ropa Se me ha secado Pues nada Preciosuras Lo dicho Que Si no hay ninguna novedad Lo grabo Y si no Pues ya Ya nos vemos Pues en el siguiente vídeo Que será ya Pues eso Para el lunes o el martes Empieza otra vez de nuevo ¿Vale? Muchos besitos Para todas y para todos Hasta la próxima